Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal, a otro video de Grandfather Online y bueno en esta ocasión quiero mostrarles mis talleres, obviamente ya tengo todos los que ofrece el juego pero quiero mostrarles los que he ido actualizando con base a los videos que he estado subiendo los cuales pues solamente serán los de la oficina, parte de la arena, un departamento que tengo que es donde estoy guardando algunos carros y las motocicletas, ah y el penthouse del casino y bueno aquí estamos con mi colección de motos, son los vehículos que menos uso de todas las motocicletas que tengo aquí guardadas son del juego base, que se pueden comprar en la tienda excepto la Sánchez, obviamente la Sánchez también es del juego base, pero para poder comprarla esto lo añadieron en la actualización del pack playero o Beach Bomb y pues no hay mucho que decir con respecto a estas motos, algunas me las voy a quedar, otras se van a tener que ir con cuanto llegue a la actualización de moteros, pero de momento yo creo que estas cuatro o al menos estas tres principalmente se van a quedar en mi taller porque pues me han gustado como han quedado y sobre todo, sobre todo la Bati que pues bueno esta es una motocicleta que traigo desde la actualización pasada desde 360 y pues obviamente esta se va a quedar en mi taller y bueno a ver que va saliendo y bueno ya estamos aquí en la arena, la verdad si me lo permite es el peor DLC que ha pasado en mi taller que me han metido al online, pero bueno, algo que agradezco es que puedes guardar 27 carros y bueno 3 carros de la arena, en total 30, pero pues es lo único que le agradezco a esto, la verdad es que osea nunca hay una partida de arena de motores y no pienso hacerlo, pero bueno vamos a mostrar los vehículos de esta sección y bueno aquí empezamos con la Bravado Bison que no se porque, por alguna extraña razón es el video que mas tiene visitas en mi canal, la verdad es que no se le puede modificar nada y es una pena porque me gusta mucho que tenemos una Vapid Sound King XL, creo que en el video que subí le metí otro color al final opte por meterle un poco de cromo, bastante cromo diria yo, a como chingas pero bueno en algún momento yo creo que esta se va a tener que ir, pero de momento va a estar aquí guardadita y luego tenemos la Vapid Sound King SW, igual no me gusta tanto y no supe que color exponerle así que opte por esto, osea el estilo cool, pero bueno de quedarme con una de las dos, definitivamente va a ser la de cuatro puertas esta en algún momento se va a ir con los siguientes autos que tengo que guardar aquí y vayamos con la siguiente que es una Vapid Sadler, no entra en la categoría de SUV o VAT y todo terreno no esta en la categoría de especializados, no se porque, pero bueno, algo que me gusta de esta camioneta son las... ah si fue el nombre de esas madre, de los escalones, me hubia gustado que la Brava, que la Vison, la Brava Dovisa la estuviera pero pues no fue asi, y hasta eso me gusta, me gusta el color que le puse, sin embargo igual no creo conservarla por mucho tiempo la Vapid Sadler, esta es la Vapid Sadler, esta salio en la version Beach Bomb, me gusta el color que le puse es un verde, verde mate, no recuerdo cual, creo que es el olivo, haciendo alusión a un vehiculo militar que bueno, en futuras videos se van a dar cuenta de que tipo de autos voy a estar guardando en la arena y optio por esos rines, porque es lo mas similar al que tiene aqui en el cofre, en el taller aca tenemos el VF Vifta, en su todo terreno, muy parecido al de Grato Routes San Andreas creo que mas chiquito, la verdad, no recuerdo ni de años que no juego en San Andreas y pues este auto no se si conservarlo, de hecho ni siquiera se si lo voy a dejar aqui parece que es mi robado Routblogger pues me gustan las modificaciones que se le pueden hacer sin embargo decidí tenerlo asi para mostrarlo al canal hay una version, por ejemplo si te gusta, si eres creador de contenido y haces mini clips, mini series es muy bueno para hacer tipo de proyectos, no se por ejemplo una conversión de irlo a rescatar al desguace y luego comprar la versión pues normal, no me acuerdo como se llama el otro, igual es un grabado hacer como que un cambio no, rescatar este auto transformarlo y tener el otro ya con una pintura pues brillo hacemos la de clase Rancher XL esta creo que le voy a pintar en la parte superior en color blanco me gusta mucho esta camioneta, me recuerda a una misión de UCI en Grato Routes San Andreas obviamente la camioneta de esa misión es de dos puertas pero bueno, esto es lo que hay aqui, es una pena que tampoco se le puedan hacer muchas modificaciones a este vehículo ya que pues yo creo que puede dar para mas y bueno aqui empezamos con un canis, como se llama, canis body este auto es el de Trevor en campaña traté de buscar el rojo que tiene Trevor pero no supe cual asi que igual opté por un verde olivo mate porque lo hace un poquito militar no se porque estoy un poquito obsesionado con ese tema pero bueno, pues igual no hay mucho que decir me gustaron este detalle que tiene el cofre al igual que allá arriba pero pues como digo no hay mucho que decir al respecto de esta camioneta probablemente se vaya en algún futuro creo que con esto puedes arrastrar el antiallo del bunker la verdad no estoy seguro espero poder conservar esta camioneta hasta que llegue el momento para descubrirlo pero bueno, la verdad no se sinceramente no es como que de mis favoritos pero pues no me estorba por el momento asi que voy a ir buscando el siguiente vehiculo que es un BF Dwendugi obviamente, por obviar las funciones a este auto lo voy a conservar un buen rato por eso deben ser aqui tenemos un Karim Rebel me gusta mucho como se modifica este vehiculo y como se ve asi en su version rustic o chatarra iba a optar por ponerle esos rines que trae en la cajuela o en la caja pero le quita el oxido entonces como que pierde un poquito de sentido toda la carroceria asi que le deje los rines de fabrica y algo que puedo decir de este vehiculo es que en su momento cuando jugaba en 360 y ahi se duplicaba carros que en aquel tiempo se duplicaba el ADER pues bueno esta era como que la inversión adecuada para dicho trabajo y puedo decir que este modelo me dio a ganar muchos millones en aquel momento que se de chingo y bueno aca tenemos una BF Surfer que viene siendo una Volkswagen Type 2 o combi como la lanzamos aqui en México igual en su version Rusty no es porque pero me encanta mucho este tipo de vehiculos asi con oxido y luego tener tambien la version pues ya limpia en este carro creo que tambien le deje los rines originales aunque estaba pensando en ponerle pues esos rines pero nuevos con dieta de cara blanca y todo pero no se si esperar mas en general la nueva Surfer o que onda igual esta creo que la voy a controlar es la Bravado Dunledra obviamente este vehiculo tambien se va a quedar aqui por un rato y pues esta de mas que digan que auto se va a convertir y bueno con respecto a este igual no hay mucho que decir pero cuando la quise conseguir no me salia y hay veces que me la paso haciendo misiones en modo libito y la veo y digo pero el dia que dije ok quiero comprarla quiero tunearla y no me salia y las pocas que llegue a ver no tenian la basura o que carajos con mi cabrón no tenian esta basura de hecho hace poco en otro de mis perfiles estaba haciendo unas misiones ahi en modo libre y encontre a ver quitate que esta llanta estaba junto a la otra estaban esas dos pegaditas y eso me llama mucha la atencion porque me gusta mas como se ve acomodado pero bueno es algo un poquito irrelevante para muchos a mi me gusta estos pequeños detalles igual es una pena que tampoco tengan muchas modificaciones salvo transmision y todas esas cosas pero esteticamente no es una pena porque esta muy chida y aca tenemos bueno un de clase tornado creo que muchos lo recordaremos de San Andreas y este la verdad si lo quise subir pero se me hizo innecesario ya que publica la version normal obviamente no la transforme a la Love Rider pero este me gusta mucho y obviamente ya tenia un proyecto con este auto por eso tiene sonrines pero pues la verdad no se si llegue a publicar dicho proyecto espero algun dia si es que no sale ya Grand Theft Auto 6 o hasta el 7 ya seguiré simplemente con la idea pero bueno una mamabar que pues a diferencia de su version Low Rider no se le modifica nada absolutamente nada asi tal cual esta la camioneta no me gustó su conduccion es horrible y con respecto a los colores igual no supe que ponerle pero como sabia que le iba a a probar en mi circuito GP pues dije porque no también una version Golf de dicho vehiculo bueno es horrible esta camioneta sin embargo la voy a conservar hasta que llegue el momento de la transformacion y obviamente me quedare con esa version porque esta esta igual no se le modifica nada pero creo digo cuando estoy ahorita que estoy grabando este video no la he probado bueno ya hice la carrera en circuito pero no he checado los tiempos sin embargo puedo decir que creo que es la que mejor tiene bueno es con la que mejor tiempo tuve en mi circuito es el mejor lapso en la csuv se maneja muy padre pero sinceramente no me gusta no se porque esta no se simplemente no me gusta creo que esta basada en una ford explorer no soy muy fan de la csuv pero bueno como digo esta no va a estar mucho tiempo aqui de hecho ya estaba por venderla precisamente porque hice la prueba del circuito pero no va a durar mucho tiempo asi que vamos al siguiente garage que va a ser el integrity guay que es digamos mi departamento favorito el que me gusta por la ubicacion asi que vamos para alla y bueno aqui tenemos lo que viene siendo mi casi que mi garaje personal obviamente hay unos carros que se van a tener que ir pero bueno y vamos a empezar no se por donde empezar pues vamos a empezar por este de clase ACA ya que esta aqui a la mano obviamente se va a ir este carro pero lo que me gusta de este es su su diseño así y tuning me recuerdo un poquito cuando jugaba a ns4space underground como modificaban mis carros asi que pues no se por cuanto tiempo tenga este carro pero lo voy a tener ahí guardadito igual en los momentos tiene que ir no se pero de momento se va a quedar no se si aqui o en otro garage que tengo ahi hasta la madre de carros pero bueno ya veremos ya veremos la verdad es que me gusta como para empezar ahi una serie o algo pero pues no se luego aqui tenemos el trufa de Adder este Bugatti Veyron que pues igual a muchos no le gusta la pintura que que meti o el simple hecho de los rines pero pues lo conservo por pura nostalgia es el primer super que tuve bueno igual yo no fue el primero pero pues si es el el super que mas usaba para jugar en 360 y pues me dio bastantes victorias asi que le tengo mucho cariño a este carro y por eso es que lo tengo en este garage que es como les digo el el principal el personal y pues nada ahi anda mi primer trufa de Adder y aca tenemos un Pegasi Vaca que es claramente un Lamborghini Gallardo e igual este también viene del del xbox 360 antes de hacer como mamas cabra antes de hacer el traspaso a xbox one este era creo que el auto que mas usaba o uno de los que mas usaba junto con uno de los que ya esta de atras que ahorita se los muestro pero este es uno de mis favoritos la verdad esta muy padre y bueno la pintura que le meti en Negromate me encanta me encanta mucho entonces que pues nada el siguiente este es un de clase la verdad no se que de clase sea vamos a ver de clase premier es de igual no es es un auto muy económico pero hasta creo que nueve mil o diez mil dólares y tiene muy pequeñas modificaciones tanto en el chasis como en el spoiler es lo único que se lo puede modificar estéticamente y por eso lo tengo porque como digo da un aspecto así tuning y para empezar una partida se me hace muy muy padre pero pues en algún momento también se va a tener que ir a chingar a su madre y vamos a pasar con la siguiente que es una cabalcade un albany cabalcade este pues es el el modelo mas similar a la que vimos en Grand Theft Auto 4 un poquito mas detallada viene siendo creo que la versión 2008 y pues también se le pueden modificar los los parachoques los baldones eh me parece que este el faldón viene con la con la parte de arriba que es el puerto de equipaje y el escape cuando le compras el escape viene ya con el parachoques trasero osea no puedes modificarle el parachoques trasero como tal pero bueno entonces no sé si lo quieren ver pues está en en una lista de aeroporrupción de mi canal y algo que me encantó ah también la para ahí se la puedo modificar algo que me encantó de esta cabineta aparte de que de que la escalade en ese tiempo era de mis favoritas es esto eh sus bocinitas aquí en la parte trasera bueno la cajuela me recuerda mucho a la escalade de de Need for Speed Underground 2 y por ello es que esta camioneta está aquí en mi garaje personal simplemente me encanta de vez en cuando pues me salgo de algún ruro en ella porque pues si es un poquito pesada de manejar y pues a cada rato estoy chocando sobre todo cuando voy a altas velocidades pero bueno me encanta esta camioneta me encanta esta camioneta y acá tenemos un un sabretoro de clase sabretoro que es un según yo es un chevil chevil SS y bueno está en color verde este originalmente era el rojo rojo mate que es el video que publiqué pero cuando empecé con con esto de querer hacer edición bueno de querer usar el editor de Rockstar para hacer ahí una serie pedorra pues decidí ponerlo en verde algunos entenderán por qué otros hay te sirina y tal otros pues simplemente x no pero originalmente este era el el rojo y este lo tengo aquí guardado por la simple razón de que fue mi primer auto cuando empecé a jugar en noviembre del 2013 gané la carrera pero pues era nuevo no sabía qué onda no sabía que te iba a dar simión y te iba a regalar el el seguro y todo eso así que perdí el carro con el que gané esa vez que no recuerdo que pinches eran pedorro pero bueno me encontré este carro lo llevé hice la misión de simión y pues bueno fue mi primer vehículo así que también por eso tiene mucha nostalgia este sabre turbo y por eso está aquí guardadito además tiene la placa casi todos los carros que traigo de o bueno que me traje de 360 tienen tienen mi placa personalizada porque hoy en día pues es muy raro que se las pongan y bueno acá tenemos un un buen easy si pues no hay muchas modificaciones para este carro creo que si se puede modificar el parachoques la verdad no me acuerdo pero bueno a lo clásico un rojito línea blanca y pues algo para diferenciarlo unos rines de tuneo lo cual creo que no le van pero sinceramente me gusta como quedó y no sé por cuánto tiempo lo guardo espero que hasta que llegue un BMW para tener ahí al menos 4 convertibles descapotables y que sea bonito y bueno acá tenemos el 9F que bien pude haberlo guardado en la oficina por el tema este de que parece un concesionario pero decidí tenerlo aquí porque bueno en Force Horizon hay un Audi R8 Spider que al igual que el gallardo Spider son de mis favoritos y por ello es que lo tengo enfrente de este gallardo que pues es una pena que no sea convertible pero pues ahí hace un juego y también la pintura originalmente este era blanco como el Spider que tenía en Force Horizon pero pues decidí optarlo así esto se lo cambié a cromo porque creo que también lo tenía negro para que combinara con con la parte de acá atrás y por eso es que quedó así el resultado final se ve perro igual y subo un poco la suspensión porque yo siento que está muy pegadito la llanta y bueno acá tenemos un Enus Cognoscenti se pronuncia un poco diferente a lo que nos mostraron en Grand Theft Auto 4 pero bueno es la versión convertible y este auto no sé por qué pero desde que lo vi en una de las emisiones de Extremos y Locos de la campaña me gustó bastante además de que en aquel tiempo no sé por qué pero me gustaba mucho Bentley particularmente el Continental GT y por ello es que también le tengo mucho cariño a este auto pues no sé pero el chiste es que va a estar aquí por mucho tiempo a pesar de que voy a comprar la... el otro Enus que no sé cómo se llama no recuerdo Enus Draw creo que es de cuatro puertas convertible sinceramente no creo que esté aquí en este garage porque pues este... se tiene algo que me encanta también es un poquito pesado pero me encanta para dar ahí... el rol y manejar sin... sin que nadie me moleste como se pueden dar cuenta pues estoy en una sesión pública en solitario en fin vamos a... el siguiente garage que es el de... eeeeh... no sé cuál pero este lo pinté en ese color precisamente porque me estaba acordando de... de la serie de... Breaking Bad, el Volvo de Gustavo Freak, por eso es que está en ese color azulito, la verdad es que no sé si es el mismo, pero en ese momento lo vi igual y así se queda, así que este no sé cuánto tiempo lo conserve, pero bueno, de momento ahí se va a quedar. Luego aquí tenemos un Papi de Stanier, que es tipo auto de policía, FBI, también me gusta mucho para empezar el juego, pero pues a estas alturas no sé por cuánto tiempo lo conserve, y pues debido al garage en el que estoy, sinceramente no sé. De hecho ni siquiera sé qué tipo de autos guardar aquí, así que opté por puros sedanes, más que nada por el lugar, porque es el garage del penthouse, pero el estacionamiento me gusta más como para meter autos estilo underground, pero bueno, la verdad no sé. Y aquí tenemos un Albany Washington, muy famoso en otros juegos, este me recuerda mucho al de la ley y el orden. Acá tenemos una de clase Granger, que es obviamente una Suburban, creo que es de las pocas camionetas que voy a conservar, sinceramente me gusta mucho esta camioneta. Y opté por esos rines, por el simple hecho de que, pues es como su versión policíaca, pero no se le puede modificar nada. De hecho, esta parrilla, digamos que si tienes suerte al momento de comprarla, te puede salir, porque hay unas que te entregan y no traen el tumbabornos. De hecho, esta ni siquiera la compré, me la robé de la calle y la estuve guardando no sé dónde por mucho tiempo, hasta que se le tocó su tuneo, pero pues no se le puede modificar nada, la verdad es una pena. Y acá tenemos Albany Cavalcade 2012, esta hace muy bien juego con la Cadillac Escalade, que nos presentan en Forza Rison y Forza Motorsport, así que probablemente haya carrera en circuito con su versión real. Y pues esta camioneta tampoco se le modifica nada, si tal cual la compras, solamente le puedes comprar frenos, transmisión, eco, turbo y nada más. Los rines opté por dejarle los de serie, porque pues me gusta como se ven. Hay muchos carros que tienen rines muy chingones de serie y pues no es muy necesario cambiarlos. Aquí tenemos un Ubermatch Oracle, sinceramente como que no es de mis favoritos. Pero en su versión real, lo que viene siendo un BMW M5 2009 me parece, decidí conservarlo nada más por ese carro, porque ya lo corría en pista, bueno en aquel juego, y se maneja muy padre. Pero este sinceramente no va a estar mucho tiempo aquí, me gusta más la versión XS se llama, el Oracle. Igual yo creo que lo voy a tener en el mismo color, porque este color me gusta mucho como se le ve a este carro. Los rines, creo que se los caminé, la verdad no me acuerdo. Pero igual no se le puede modificar nada. Nada más lo compra, le cambias el color, su color. El color, sus modificaciones al motor y frenos y demás y tantan. De hecho creo que tuve un buen tiempo en el circuito, la verdad no me acuerdo. Un tiempo que obviamente pasó del siguiente auto, que es el Lampada Tifelón. Lo que según yo, la verdad no sé, estoy un poco mal, pero creo que es un... Ok. Es un Maserati Ghibli, que también ya probé en Motorsport Set y se maneja increíble. De hecho creo que tengo el tiempo de los Coupé, creo que le pertenece a este carro. O bueno, hasta el momento que he grabado este video le pertenece a este carro. Y bueno, aquí tenemos un Dubach Exemplar. Digo, la verdad no sé si se pronuncia Dubach. No sé, pero así lo digo yo. Así es como puedo pronunciarlo, porque ya sabrán que hay ciertas palabras y ciertas letras que me cuesta trabajo pronunciar. Sobre todo si llevan R. Pero bueno, ese es mi karma por molestar de la niña que decía todo vivía. En fin, esto es lo que viene siendo un Aston Martin, no sé cuál es. No me tomé el tiempo de buscar a ver si había un concepto. No conozco un Aston Martin de cuatro puertas. De hecho conozco un Lamborghini de cuatro puertas. Es el Stock, si no mal recuerdo. Y la verdad es que me recordó más ese Lambo, pero pues las líneas y el logo pues es obviamente de un Aston Martin. Y la verdad me gustó el color, cómo se ve con los rines. Pero no es como que el auto que me guste para hacer emisiones. Muy rara la vez lo saco. Y probablemente este carro tumbe al felón en mi circuito. O si no es que ya lo tomó. Pero bueno, es de los que se vaya. Juntó con los de allá atrás. No sé cuándo, pero se van a ir. Y bueno, ponemos al siguiente. El segundo sedán. Que, bueno, del juego base. Obviamente hay un chico de sedanes. Pero este juego base que se podía comprar. Está el Enus Super Diamond. Que es claramente un Rolls Royce. Igual no se le puede modificar nada. Y es una pena que ni siquiera se le pueda poner un color secundario para hacer una combinación de colores. Pero hasta eso me gustó bastante el color que le metí. Incluso los rines se ven muy padre. Es un carro muy pesado y pues que mucha banda tiene en sus garajes. Es una pena que la verdad se ve muy bonito. Me gusta este auto. Y como dije, este garage lo tengo para sedanes, para coupés de cuatro puertas y demás. Pero, como ya lo había dicho, por lo que representa el garage. Pero sinceramente el diseño de este garage va más algo callejero. Y por último en este garage tenemos el Albany Roosevelt. Que salió hace ya unos años. En el segundo DLC, que fue el día de San Valentín. No fue así. Masacre especial. No me acuerdo cómo se llamaba la chingadera. Y pues respecto a los colores. Quise de... Obviamente lo clásico es un color blanco con un negro. Pero quise salir de eso. A pesar de que me gusta hacer... Más adelante van a ver que tengo muchos carros que representan al real en su versión presentada. Pero en este caso sí quise salir como que ya blanco con negro. Ya lo tuve un chingo de veces. Ya lo tuve todo el negro. Ahora vamos a pintarlo de algo diferente. Y bueno. Aquí quedó el resultado. Pues no se le puede modificar nada absolutamente. Más que... Nada. A excepción del nuevo Roswell. No sé cómo se llama la chingadera. Nada más que es Roswell no sé qué. Que pues va a venir a sustituirlo en algún momento. Pero bueno. Hasta el momento... Aquí mis sedanes de lujo. Coches de... Digamos de gente rica. Que yo tendría gente rica. Y... Hay una camioneta que extraño. Bueno de hecho son dos. Sinceramente extraño la Valer. Y la Obi Rocoto. No sé por qué. Pero me encanta esa. Se maneja muy padre. Y pues la tuve que vender para meter esas chingaderas ahí atrás. Simplemente por... Por la actualización que le tocaba. Igual en algún momento regresan. No estoy muy seguro. En el caso de las Galivanter. Pues meto las blindadas. Pero la Obi Rocoto. Yo creo que sí va a regresar. Así que... Vamos al siguiente garage. Que bueno. Es la joya de la corona. La oficina. Vamos para allá. Y bueno. Aquí ya estamos en el primer nivel de la oficina. Al nivel 1A. Y vamos a mostrar. Aquí tengo... Pues... Muchos autos clásicos. Entre músculos y deportivos. Y pues vamos a empezar con este deportivo clásico. Que es un Backlit Peyote. La verdad me gusta mucho desde que lo vi en los primeros trailers de Grand Theft Auto. Quise tenerlo. Obviamente en aquel tiempo pues tenías que ser muy selectivo con todos tus coches. Porque pues nada más disponías de dos, tres garajes por departamento. Y eso sí no tenías. Bueno, eso sí tenías los de 10, ¿verdad? Porque si no, pues eran menos. Entonces tenías que ser muy selectivo a la hora de elegir vehículos. Ahorita pues ya no puedes tener hasta repetidos si quieres. Como es mi caso y como verán más adelante. Pero bueno, tenemos este Backlit Peyote. Que pues me gustó como quedó la modificación. Tiene poquitas modificaciones. Pero pues se ve bien. Este creo que es de los pocos vehículos. A los cuales opté por meterle unos rines. Pues que no van con el tipo de vehículos. Pero pues al final me gustó el resultado. Y ahora vamos a pasar con el siguiente. Que es una Albany Manana. Un poquito diferente al que yo conocí en Grand Theft Auto San Andreas. Y este también tiene muy poquitas modificaciones. Por lo que la enfocada es la del cofre. Eso creo que es el chasis. Esas flamitas, no recuerdo bien. Pero pues como digo son muy pocas. Pero me parece que ni siquiera se puede modificar el parachoques. Y también este me gustó. Como pueden darse cuenta. Pues uno hace alusión a la banda de los balas. Otro al de los vagos. Y el tercero que voy a mostrar. Ah chico, no sé si estoy chocando. Bueno, con este tornado. Que pues hace alusión a los Road Street. Aunque bueno, de hecho este debía ser amarillo. Por aquel tiempo de GTA San Andreas. Que los vagos usaban pues tornados. Pero bueno, este decidí pintarlo así. Porque cuando jugué la campaña. Por primera vez en 2013. Pues bueno, así tenía uno de estos con Franklin. Y pues como él es Bal. Él es Bal, él es Grove Street. Pues dije bueno, vamos a ver que tal queda. Y así tal cual lo tengo en mi partida de 360. Y me gustó. Es una pena que a alguna persona no le haya gustado en el canal. Pero bueno. Luego tenemos el Sabre Turbo. Que pues ya había hablado de este. Este está como que un poquito más agresivo al que tengo. Bueno, el escape aquí lo hace ver un poquito más agresivo. Porque en el otro lo tengo en la parte trasera. Y con respecto a esa botella de nitro. Pues se te coloca una vez que le pongas esta jaula. Porque la otra es una amarilla un poquito fea. Y le quita la butaca al copilote. Pues bueno. La verdad me gusta más esta. No lo pinté. Decidí dejarle su parachoques cromado. O... Si es cromado o no. Bueno, creo que se... De hecho creo que se le salió por el spoiler. Y pues creo que todos saben que... Pues así con ese spoiler y con este color. Aunque bueno. La trompa no le ayuda mucho. Se parece mucho al Dodge Charger Daytona. De Rápido y Furioso 6. Y por ello es que está así. De hecho creo que está un poquito más oscuro. Pero sin embargo me gusta. Lo importante es que a mí me guste. Y espero que a otras personas les guste. Y si no les gusta. Pues que les digo. No se puede cruzar toda la gente. Pero a mí me gusta bastante. Eventualmente se va a dar el rol con... Pues con este vehículo y así. Y pues... Si no, voy a conservar camino. La verdad es que me gusta como se ve en negro. De hecho tenía un vecino. Que lo tiene rojo. Un vecino cuando... De donde vivía. Cuando tenía 8 o 9 años. Tenía un... O bueno, creo que todavía lo tiene. El camino rojo. Todo puteado fuera de su casa. Sobre la calle. Pero X con ese güey. A mí me gusta negro. Sin embargo opté por pintarlo café. Creo que algunos entenderán la referencia. Otros no. Y la verdad es una pena que no se pueda... Hacerle ninguna modificación. Ya que este auto se le puede hacer... Infinidad de modificaciones. Y me sorprende de Rockstar. Porque ellos... Bueno, criadores del juego... Midnight Club 3. Se llama así pronuncia así. Lo era no sé. Pero bueno. Ahí yo tenía un... Un chelo del camino. Y me quedó chingoncito. Voy a buscar un clip o una foto que... Pues yo le tomé cuando tenía un... Un Sony Cybershoot. Espero encontrarla. Y si la encuentro, pues aquí la postearé. O bueno, aquí la pegaré en algún lugar de la pantalla. Para que vean... Lo que Rockstar hizo en aquel momento con un chelo del camino. Y aquí, pues... Es simplemente una pena. Así que vamos al... Nivel 1B. Bueno, en este nivel, pues continuamos con un poquito de... De Muscle. Ya se viene lo chulo que son los deportivos. Y vamos a empezar con este de clase viguero. Lo que... Pues bueno, es claramente... O bueno, para mí. No es claramente. Por las... Señalo de tal de como si lo hubiera. Por dónde tiene ubicados los espejos retrovisores. Pero según yo, es un Camaro SS del 69. El video que mostré en mi canal, pues lo hice en negro mate. Porque me gustó como se veía en ese momento. Pero poco después empecé a jugar Forza Motorsport 7. Y pues me acordé que hay un Camaro edición... Bueno, Forza Edition. Que es amarillo y tal. Así que regresé a San Andreas GTA V. Y lo pinté de ese color. También pude haberle cambiado los rines. Pero sinceramente los rines que tiene ese Camaro no me gustan tanto. Me gustan más esos que yo le puse. Y pues por eso es que el resultado de este viguero queda así. Y algo que mencionaba en cuanto a la jaula antivuelco. Esta... Bueno, esta es pintada. Si yo pinto el carro negro, pues se va a poner negro. Pero en el caso del sabre turbo. Tú puedes pintar el color que quieras. Y la jaula antivuelco es como un color café dorado bronce. No sé, muy feo. Y también le quita la butaca. Así más o menos se vería el sabre. Con un... Con esa jaula antivuelco que les digo. Aunque la verdad me gusta más esta. Como se ve. Y ahora pasemos a... A este Vapid Hot Knife. No sé, está muy Hot Rod el pedo. Sinceramente me gustaba más el de San Andreas. O bueno, tengo un vago recuerdo de que el Hot Knife del San Andreas me gustaba más. Igual y no. Igual y este se ve más chingón. Pero bueno, opté por este color. Parece que me puse de acuerdo de que es amarillo por los vagos. Y este morado por los... Este... Los balas. Pero no, en su momento empecé a ver colores. Y dije, este se ve muy chido. Pero no quiero que sea todo brilloso. Así que le voy a meter el mismo morado. Pero en mate. Y bueno, al final el resultado pues es así. No sé si quitarle esa toma de aire para ver cómo se vería. Pero pues de momento me gusta. Me gusta cómo se ve. Y pues se va a quedar un buen rato en este garage. Tal vez no en este piso. Tal vez lo baje. Porque pues aquí ya se está acercando el power de los deportivos 60-50. Bueno, sí, 60-50. Pero bueno, es el momento. Pues así está el rollo. Y ahora pasemos con este U-Batch JV700. El James Bond 007 Aston Martin. Que bueno, es un Aston Martin DBS. Y como les digo, parece que me puse de acuerdo con los carros de abajo. Para hacerlo amarillo, morado, verde en representación a las bandas. Pero pues no. O sea, cuando modifico los autos. O me acuerdo del auto real. O en el caso del Bappet Hot Knife. Pues me pongo a ver colores. A ver como que... Cual le va. Cual me gusta. Y pues así es como queda. Ya el orden que están aquí acomodados. Pues es por precios más que nada. Entonces, pues a este no se le puede modificar nada. Y cuando compras el carro te dice que las armas no están activadas. Aunque pues hoy en día ya tenemos el carro con dichas armas. Así que creo que hasta la que suelta los picos para punchar llantas. No recuerdo bien, no recuerdo bien, pero bueno. Aquí tenemos el Aston Martin DBS. O Dubach JB700. No sé, como le quieran decir. Vale, verá. Y aquí tenemos un Pegasi Monroe. Que pues es obvio. Un Lamborghini Miura P400. Aquí batallé un poquito con los rines. Traté de hacerlo... Bueno, traté de buscar los más parecidos a los que están debajo del cofre. Y en cuanto al color. No recuerdo porque se los puse blancos. Creo que también los que están en el cofre son blancos. No me acuerdo. Pero pues, que les digo. Yo creo que si tuviese este auto en Forza Horizon. Pues la verdad es que le buscaría un diseño cool de la comunidad. No lo dejaría en ese. Porque pues, traté de hacerlo diferente. Pero como aquí estás muy limitado a simplemente colores. Pues dije, vamos a hacerlo al... Similar al real. Así que por eso opté por este amarillo melón. Creo que sí es amarillo melón. Bueno, no sé. Ahí si lo quieren ver. Está en la descripción. La lista de reproducción. Con todos los coches que voy mostrando. Y bueno, aquí tenemos un Grotti Stinger. Creo que es claramente un Ferrari 250 California. No tiene mucho que... De hecho, no se le modifica nada. Es una pena. Y pues la verdad es que yo no le tocaría nada. O no sé. Tal vez ya teniendo ahí las modificaciones. Sería un sacrilegio con este carro. Pero pues así me gusta. Está sencillito. Y muy probablemente este auto me lo lleve al garage del Penthouse. Simplemente por mamón. No por otra cosa. Pero pues no hay mucho que llevar en este carro. Y bueno, acá tenemos un... Un Grotti Stinger de GT. La versión poderosa del que está ahí al lado. Según yo, es un... La Lamborghini Bacito. Pendejo. Es un Ferrari 250 GTO del 62. En su momento estuve leyendo las comparativas de los carros de GTA V con los reales. Y me parece que era un Alfa Romeo. Pero no recuerdo el modelo. No, no creo que era un Alfa Romeo. Pero para mí esto es un 250 GTO. Que como se podrán dar recuento en este momento. Me ha acompañado desde el 360. Era mi deportivo clásico por ley en las carreras. A veces ganaba, pues perdía. Que más da. Pero... Me ha acompañado ya desde 2013-2014. Que fue cuando lo compré. No recuerdo bien. Y sé que muchos estarán en desacuerdo por la llanta de cara blanca. No le va. De hecho... Debería dejar el orden de serie. Pero a mí me gusta. Como es. Así lo modifique en su momento. Y pues bueno. Aquí lo tenemos. Y pues aquí tenemos el trufado de Z-Type. O Z-Type. Caga la Z en inglés. El cual pues... Es un Atlantic del 57. Y este carro así tal cual lo tengo. Lo tengo aquí. Lo tenía el 360. De hecho tenía los rines de combi. Rojos. Pero dije, güey. No puedes tener un carro así con esos pinches rines. A mí la verdad me gusta cómo se ve. Me hace un... Me recuerda... No sé por qué. Pero me recuerda al auto de Cruella de Bill. De 101 Dalmata. Pero bueno. Dije, ok. Ya para que esto parezca un... Un concesionario. Un lugar de... Un taller de coleccionista. Pues vamos a hacerlo... Lo más... Real posible, ¿no? La parrilla me gusta mucho. Y con respecto al cofre. Yo creo que le quitaré esas madres. Porque la verdad ya no me terminaron de convencer esas cosas de ahí. Pero bueno. Así queda mi taller en cuanto a mi garage. En cuanto a los deportivos clásicos. No subo al tercer nivel. O al 1C. Porque no hay ningún vehículo ahí. Que también ya sé qué tipo de autos voy a poner ahí. Pero pues de momento no ha llegado ninguno para ese nivel. Así que hasta aquí dejamos los clásicos.